¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que tocas o que te dejan pensando por qué una mujer se tomó tantas molestias en ocultar su identidad. Como ya lo hablan notado, el día de hoy estoy inaugurando el nuevo hinto de mi canal. Es algo pequeñito que animé, que espero que puedan apreciar los detalles que hice en este estudio de Toppsicopedia animado. El jingle es inédito, es el músico original y espero que les haya gustado. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo vídeo en Toppsicopedia. Yo subo vídeos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy ya veremos del extraño caso de Lori Erika Roof. A principios de los 2000, una mujer llamada Lori Erika Kennedy llevaba una vida normal en Arlington, Texas. Había estudiado en el Dallas Community College y en 1997 se graduó de la Universidad de Texas con una licenciatura en negocios con especialización en marketing. Había trabajado en algunos lugares y en el 2003 trabajaba a tiempo parcial en soporte técnico para una empresa. Lori fue descrita como una mujer inteligente, aficionada a los animales, le gustaba salir a tomar el té y era vegetariana. Lori era una mujer religiosa. Ella asistía a la iglesia bíblica del noroeste en Dallas y era parte del grupo de estudio bíblico. Fue allí donde conoció a John Baker Leroof, a quien de cariño llamaban Brake. Ambos comenzaron a salir y se enamoraron. La familia de Brake es originaria de la ciudad de Longview, cerca de Dallas. Sus padres, Nancy y John, lo criaron en un hogar familiar junto con su hermano gemelo David y sus demás hermanos y hermanas. Brake también estudió en la Universidad de Texas, obtuvo un título en Administración de Telecomunicaciones de Derby y consiguió un trabajo estable. Fue descrito como un tipo amable, amigable, honesto, de carácter suave, con una personalidad peculiar. La familia de Brake cuenta que desde pequeño, él estuvo muy influenciado por su hermano gemelo. Brake seguía todos los pasos de David. David había entrado en un grupo de estudio bíblico, allí conoció a Martha, la mujer que se convirtió en su esposa. Así que Brake, siguiendo los pasos de David, entró en un grupo de estudio bíblico, conoció a Lori, se enamoraron y él estaba listo para dar el siguiente paso. Los padres de Brake, Nancy y John estaban muy emocionados con la relación de su hijo, ya que todos sus demás hijos ya estaban casados, tenían nietos y el hecho de que Brake saliera con una mujer con quien consideraba quizás pueda casarse, les hacía muy felices. Siendo una familia religiosa, Nancy y John invitaron a Lori a una comida para conocerla mejor. Allí, durante la conversación, le hicieron varias preguntas personales. Lori les contó que había perdido a sus padres cuando era muy pequeña, no tenía hermanos, no tenía tíos, primos ni nadie, prácticamente estaba sola. También les contó que ella no había asistido a la escuela o a la secundaria, sino que había sido autodidacta y logró entrar a la universidad. Durante esta conversación, Lori intentó evadir preguntas muy personales y desviar el tema. Después de esta comida, los padres de Brake se quedaron con muchas dudas de esta extraña mujer que parecía no tener un pasado muy claro. Además, Lori había dicho que tenía 33 años, pero Nancy y John creían que se veía mayor. Brake les contó a sus padres que Lori le había dicho que nació en Arizona, su padre era corredor de bolsa, él y su madre murieron cuando ella era muy pequeña y tuvo una vida muy difícil. Lori le confió que en una ocasión ella rompió todas sus fotografías de la familia, ya que había tenido una vida muy dura. Es por esto que Brake no quería ahondear más en su pasado, hacerle preguntas personales, porque sentía que le dolía contar estas cosas. Algo muy malo de seguro le había pasado y él prefería no meterse. Nancy y John se quedaron con algunas dudas de Lori, pero vieron que su hijo estaba muy enamorado de ella, así que hicieron de la vista gorda y lo apoyaron. Brake le propuso matrimonio a Lori. Nancy estaba muy emocionada por ayudar a planear una gran boda y hasta quiso publicar un anuncio en el periódico. Para el anuncio necesitaba algunos datos personales de Lori, como el nombre de sus padres y fecha de nacimiento. Cuando Nancy habló con Lori, ella le dijo, nosotros no hacemos esas cosas. Ella rechazó la idea de la gran boda y la publicación del anuncio. Los padres de Brake se sintieron muy dolidos y molestos con el comportamiento de Lori. Ellos querían que su hijo tuviera una gran boda. Hubo algunas discusiones y después de un tiempo, Lori y Brake se fugaron. Se casaron en enero del 2004 en una pequeña iglesia en las afueras de Dallas. La única persona que asistió fue el predicador. Después de la boda, Lori se convirtió en Lori Erica Roof. La pareja compró una casa en las afueras de la pequeña ciudad de Leonard en Texas y se sentaron en un vecindario familiar. Para esa época Lori se consideraba una consultora de marketing. No se sabe con exactitud qué hacía ella para vivir, pero por lo general ella probaba productos que se vendían en línea, daba críticas y feedback. En ocasiones iba a restaurantes a comer e informaba del servicio. Era parte del grupo Texas Business Woman, mujeres de negocios de Texas, pero según sus compañeras ella era distante y no encajaba. Durante este tiempo Lori comenzó a tomar medicamentos que le dijo a Brake le habían recetado para su TDA o el síndrome de Tourette. El TDA es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mientras que el síndrome de Tourette es un trastorno del sistema nervioso caracterizado por movimientos repetitivos y sonidos involuntarios. En muchas ocasiones el TDA y el síndrome de Tourette van de la mano. Por otro lado, la pareja llevaba una vida aislada. Según los vecinos, podían ver a Lori por la ventana, siempre trabajando en su computadora. Casi nunca salía y las pocas veces que salía, ella caminaba con la mirada baja y evitaba a toda costa tener contacto social o hablar con alguien. Por su lado, Brake era más amable y amistoso. Él sí había conversado con algunos vecinos, pero según sus vecinos de él, parecía distante y siempre estaba obedeciendo las órdenes de Lori. Los años pasaron y Lori anhelaba ser madre. La pareja intentó tener hijos, pero Lori sufrió varios abortos espontáneos. Se cree que era debido a su edad. Para ese entonces ya casi estaba cerca de los 40. Después de un tratamiento de fertilidad, Lori quedó embarazada y el 15 de septiembre del 2008 dio a luz a una pequeña niña a quien llamaron Jessica Emily Ruff. Los padres de Brake estaban muy emocionados y felices. Ellos ya tenían ocho nietos, les gustaba mucho ayudar y criarlos. Sin embargo, desde el nacimiento de Jessica, el comportamiento de Lori se volvió más extraño de lo que era. Nancy y John notaron que Lori no sabía cómo criar a un bebé. Ofrecieron su ayuda, pero Lori la rechazó. De hecho, ni siquiera contrató a una ñañera. Ella quería criar a su hija sola, no dejaba que nadie se le acercara, era sobreprotectora y cuando sus suegros la visitaban, ella prohibía que la vean. En las pocas ocasiones que la familia de Brake hacía alguna reunión y ellos asistían, Lori siempre encontraba una excusa para irse a dormir con su hija y evitar a toda costa tener contacto con ellos. La familia de Brake sintió el rechazo de parte de Lori y hablaron con él y le dijeron que no estaban muy felices con el comportamiento de ella. La verdad es que estaban muy molestos. El tiempo pasó, el comportamiento de Lori no cambió y durante un tiempo ella se obsesionó con que su hija tuviera una historia que contar sobre su familia. Lori comenzó a investigar el árbol genealógico de Brake, se obsesionó demasiado con este tema que hasta llegó a preguntarles a sus suegros algunas cosas, pero para ese punto sus suegros y la familia de Brake ya no tenían una buena relación con ella y no querían hablar con ella. Por su lado, Brake se sentía aislado de su propia familia, Lori evitaba que fueran a visitar a sus padres o hermanos y a la vez Lori le prohibía pasar tiempo con su hija. Al comienzo él creyó que el comportamiento se debía a que había perdido sus padres, no tenía familia y quería cuidar mucho a su hija de sufrir la vida que ella sufrió, pero con el tiempo Lori comenzó a ver mal de su familia, quejarse de ellos, prohibir que vean a su hija. Brake, quien fue criado en un ambiente familiar y quería mucho a su familia, no pudo soportar este comportamiento. En el verano del 2010, él dejó a Lori, regresó a vivir con sus padres y solicitó el divorcio. Después de esto, la condición de Lori empeoró. Según sus vecinos, ella caminaba por el lugar de forma errática, sin rumbo fijo, con su hija que para ese entonces tenía dos años de edad, ellas habían bajado mucho de peso y parecía que Lori tenía alguna paranoia. Un vecino del lugar, que era pastor de una iglesia, le sugirió a Lori que fuera a una terapia con él y Lori aceptó. Ya en la primera sesión, ella llevó unos cuadernos donde tenía escrito varias razones por las cuales ella sentía su persona estaba mal. Durante esta sesión, ella divagó mucho sus pensamientos y dio vueltas en el mismo tema, sobre por qué había terminado su matrimonio y qué podía hacer para recuperar a su esposo. El pastor habló con Blake y le recomendó que también asistiera a estas terapias. Blake asistió de vez en cuando a las terapias, pero aquí pasó algo un poquito extraño. Él asistía a las terapias con su hermano gemelo David y solo David hablaba por él. Él respondía a todas las preguntas. Parecía que David estaba traduciendo todo lo que Blake quería decir. Al final, el matrimonio no pudo arreglarse. Honestamente, no creo que fuera capaz de obtener la ayuda que necesitaba porque estaba muy obsesionada con lo que fuera que la obsesionaba. Comentario del pastor sobre Lori. Blake solicitó la custodia de Jessica y Lori comenzó a enviar e-mails amenazantes a la familia Ruff. Blake ganó la custodia y cuando fue llevada con su familia, Lori explotó, gritó e hizo una escena. Lori llegó a robar una llave de la casa de sus suegros y están seguros que intentó entrar a la casa. Nancy y John, preocupados por su seguridad, le pidieron a un juez una orden de alejamiento para Lori y la obtuvieron. Los Ruff estaban atravesando un momento muy difícil. Ellos no sabían de qué era capaz Lori y le tenían miedo. No tenían ni idea de cómo iba a terminar esto y en la final esto terminó de una forma trágica que llevó a abrir un misterio. El 24 de diciembre del 2010, muy temprano por la mañana, John Ruff salió a recoger el periódico y encontró el auto de Lori estacionado. Dentro se encontraba el cuerpo sin vida de Lori. Se había pegado un tiro en la cabeza. Al lado de ella se encontraron dos cartas, una que tenía 11 hojas dirigida para su gran esposo y la segunda dirigida a su hija para que sea abierta cuando cumpliera 18 años. Los investigadores leyeron las cartas. Estas fueron divagaciones de una persona claramente perturbada, parte del informe policial. El funeral de Lori se realizó el 3 de enero del 2011. Al momento de su muerte tenía 41 años de edad. Bueno, hasta aquí esta podría ser la historia de una persona que poco a poco fue perdiendo la cordura hasta quitarse la vida. Pero lo que descubrió la familia Ruff fue más desconcertante. Después de la muerte de Lori, los Blake limpiaron su casa. Estaba desordenada, tenía platos sucios, estaba hecho pedazos con papeles por todo lado. Parecía que Lori había perdido las ganas de vivir. Mientras limpiaba en la casa, Blake le comentó a uno de sus cuñados que Lori en muchas ocasiones le había pedido explícitamente que nunca abriera una caja fuerte que estaba guardada en el armario. El cuñado se quedó intrigado con esto y fue al armario a buscar esta caja y le abrió. El cuñado se encontró con varios papeles extraños. Lo más importante es que encontró una acta de nacimiento de Becky Sue Turner, nacida el 18 de julio de 1969, y un papel judicial de cambio de nombre a Lori Erica Kennedy. Después de tantos años, la familia Ruff creía haber descubierto el misterio del pasado de Lori. Curiosamente, un vecino del barrio era un detective privado. Los Ruff le pidieron que investigara a Becky Sue Turner. Ya poco tiempo, él vino con una gran noticia. Becky Sue había muerto a los dos años de edad en 1971, junto con dos de sus cuatro hermanos en un incendio. La familia Ruff estaba sorprendida con esta información y comenzaron un largo camino para identificar a Lori, ya que tenían miedo que ella haya sido una criminal, una estafadora, una espía. Querían saber la verdad y tener que contar a Jessica cuando creciera. Los Ruff movieron sus contactos y el caso llegó a las manos de Joey Bailin, un investigador de la Administración del Seguro Social que se dedica a encontrar a estafadores de identidad. Él descubrió que Lori había pedido un certificado de nacimiento de Becky Sue el 20 de mayo de 1988 en el estado de California. Semanas después, el 16 de junio, obtuvo una identificación como Becky Sue en Idaho y el 5 de julio cambió legalmente su nombre de Becky Sue Turner a Lori Erika Kennedy. El 12 de julio obtuvo un número de seguro social y el 13 una nueva identificación. Luego obtuvo su permiso de conducir y un pasaporte. En 1990 ella se inscribió en el Dallas Country Community College. En su aplicación aseguró que no había asistido a la primaria o secundaria y tomó un examen especial para evaluar sus conocimientos e ingresar. Joe estuvo muy intrigado de lo fácil que fue para esta mujer convertirse en otra persona a tomar otra identidad en menos de dos meses. Algo importante a tener en cuenta es que para esta época las personas de Estados Unidos obtenían su número de registro social una vez que cumplieran la mayoría de edad o que terminaran la secundaria o que comenzaran a trabajar. Cuando Lori pidió su número de seguro social ella tenía 19 años, así que no hubo nada extraño en su papeleo y solicitud. Actualmente el proceso para tener un número de seguro social ya no es así, por lo general una persona cuando nace en Estados Unidos ya lo obtiene. Por otro lado, Joe se preguntó por qué Lori había escogido a Becky Sue Turner y después de investigar un poco se dio cuenta de que Lori sabía muy bien lo que estaba haciendo. Resulta que Becky había nacido el 18 de julio de 1969 en el estado de California y había fallecido en el estado de Washington. En el certificado de nacimiento su nombre fue escrito con Y, llena de defunción con IE. Además hubo una confusión con su fecha de nacimiento. Estos errores llevaron a que legalmente Becky con Y siguiera viva en el estado de California. Además Becky había sido enterrada junto con sus dos hermanas, quienes también fallecieron en el incendio en el cementerio Watpin, en una zona llamada Babyland, donde fácilmente Lori pudo haber ido y buscar a quien robar la identidad. Joe visitó a los padres de Becky y les mostró una fotografía de Lori y ellos negaron de haberla visto, nunca la habían conocido. Para este punto Joe estaba convencido de que Lori era una experta en robo de identidad o que había contratado a un experto. Él contactó a compañeros de la universidad de Lori, pero ellos sabían muy poco de ella. Les había contado lo mismo que a Blake, solo una compañera le dijo que durante un tiempo ella había estado trabajando como bailarina exótica para conseguir dinero, pero no se pudo comprobar que esto haya sido cierto. Por otro lado, Joe investigó todos los papeles que estaban dentro de la caja fuerte. Habían certificados de trabajo, cartas de recomendación para Lori, números de teléfono, nombres, direcciones. Joe investigó cada uno de estos, pero como lo esperaba, la mayoría eran falsos y los pocos que tenían información verídica no llevaron a alguna persona que supiera quién era Lori. La pista más prometedora que siguió Joe es que el número de teléfono, nombre y dirección de una persona que estaba escrita en estos papeles pertenecía a una mujer que trabajaba en el ambiente audiovisual con modelos y fotografías. Se llegó a creer que en algún momento Lori había trabajado como modelo de manos, ya que tenía manos muy largas y siempre las cuidaba mucho, pero al final esta línea de investigación no llevó a mucho. Ni siquiera se sentía cómoda consigo misma. ¿Cómo se sentiría cómoda con mi familia? Supongo que algo realmente trágico debe haber sucedido, algo horrible, es lo que me parece. Comentario de Babe Ruth sobre su esposa. Lori fue engasada en la base de datos de Jones y James Doe del país. Lori se preguntaban, ¿tenía problemas legales? ¿Está huyendo de la justicia? ¿Cometió un crimen? ¿Huyó de una familia abusiva o de un esposo violento? ¿Era una espía? Joe envió las huellas dactilares de Lori al FBI y a la policía, pero no concordaron con alguien de sus bases. También pasó la fotografía de Lori por todas las bases de datos de reconocimiento facial que conocía. Joe obtuvo muestras de ADN que llegó a sitios como Namus y Ancestus.com, pero no hubo coincidencias. Para Joe, lo más desconcertante es que por lo general una persona que robó una identidad lo hace para cometer fraude, robar dinero, escapar de algún crimen, de la justicia. Pero hasta donde había llegado su investigación, Lori no había cometido nada malo, no tenía ningún crimen detrás de ella. Parecía que ella solo quería convertirse en una nueva persona, desde cero. Llegado a un punto muerto de su investigación, Joe logró que esta historia se publicara en The Seattle Times. Él esperaba que alguien del público lograra identificarla. La historia tuvo mucho alcance, se compartió varias veces, mucha gente se interesó, se abrieron páginas de Facebook, grupos de Facebook de detectives aficionados, pero no lograron identificarla. Debido a la visibilidad del caso, Colleen Fitzpatrick, una física nuclear que se convirtió en genealogista forense, se interesó en el caso. Colleen se ha trazado una gran carrera identificando a Jones y James Doe. También ha ayudado a sobrevivientes del holocausto a buscar a familiares y localizar herederos de fortunas. Uno de los casos en que más se ha resaltado su nombre es en la identificación de Sidney Leslie Codwin, quien murió a los 19 meses en el hundimiento del Titanic. Sidney fue el único cuerpo recuperado de toda su familia, los demás fallecieron en el naufragio y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Al no tener familia, nadie reclamó su cuerpo y fue enterrado bajo el nombre de niño desconocido hasta que fue identificado en el 2007. Lamentablemente Lori había sido cremada y las pocas muestras de ADN que habían sobrevivido ya habían sido usadas por Joe, quien recordemos es un investigador de la oficina de seguros, no un científico. Colleen, a través de Joe, logró obtener muestras de ADN de Blake y de Jessica. Las analizó y extrajo la composición del ADN de Lori de la muestra de Jessica. En su gran investigación, Colleen llegó a encontrar muchos parientes lejanos hasta llegar a un primo hermano llamado Michael Cassidy, pero el apellido Cassidy es un apellido muy común en Estados Unidos. Joe y Colleen buscaron a varios Michael Cassidy de Estados Unidos, intentaron contactarse, pero fue una tarea casi imposible. Con esta información, Colleen volvió a armar el árbol genealógico, pero partiendo desde otro pariente lejano. De esta forma volvió a llegar a Michael Cassidy, pero desde otros familiares y en esta ocasión ella estaba segura que el Michael Cassidy que buscaba vivía en Philadelphia. Ella hizo una investigación en internet, encontró a varios familiares, se descargó fotografías y pasó toda esta información a Joe. Con toda esta información, Joe viajó hasta Philadelphia, pero no fue a hablar con Michael Cassidy, sino con otro pariente. Esta era una mujer. Joe la visitó en su trabajo e intentó contarle toda la historia, pero se complicó mucho, así que al final él sacó las fotografías, las puso en la mesa y la mujer dijo, Dios mío, esta es Kimberly. De inmediato se hicieron análisis de ADN y en marzo del 2016, Lori fue identificada como Kimberly McLink, hija de Diane y James McLink. Kimberly había nacido el 16 de octubre de 1968. Kimberly junto con su hermana crecieron en los suburbios de Filadelfia. Su padre era carpintero y bombero, mientras que su madre era ama de casa. Kimberly tuvo una infancia normal. Según sus familiares, sus padres eran unidos, hacían viajes familiares y les dieron la mejor educación que pudieron. Sin embargo, en su adolescencia, sus padres se divorciaron. Su madre se volvió a casar y se mudó con su nuevo esposo e hijas a Winconte, Pensilvania. Kimberly fue transferida a otra secundaria, pero no logró encajar allí, no tuvo amigos, no se llevaba bien con su padrastro, comenzó a tener peleas frecuentes con su madre y hermana y llegó un punto de su vida que ella no estaba feliz y cómoda en su casa. En 1986, cuando cumplió 18 años, ella dejó su casa y le dijo a su madre que nunca la buscara. Parece ser que su madre y su hermana sí intentaron buscarla, pero Kimberly ya era mayor de edad y para esa época no había mucho que ellas pudieran hacer. Además, recordemos que Kimberly supo esconder muy bien todo su pasado y cambiarse de identidad sin dejar rastro. Del lado de la familia de Kimberly no se han dado muchas entrevistas, la única persona que ha dado una es el hermano de su mamá, es decir, el tío de Kimberly, y él contó que para el momento de la identificación de Kimberly, su madre, Diane, tenía 80 años y ella se sintió muy dolida de descubrir que su hija había muerto. No logré encontrar si para este momento de la identificación su padre seguía con vida, pero parece ser que él ya ha fallecido. Con esto se dio por cerrada la investigación del caso de Lori y fue eliminada de la base de datos de James y Joan 2, aunque las razones por las cuales ella hizo todo lo que hizo no han quedado del todo claras. Antes de terminar, repasemos algunos datos peculiares sobre este caso. Por un lado, creo que no sabemos toda la historia de Kimberly. El hecho de que no se llevara bien con su padrastro, no encajara en la secundaria, siento que no son razones suficientes como para abandonar a toda tu familia y borrar todo rastro de tu pasado. Hay adolescentes que sienten la necesidad de dejar a su familia porque no se llevan bien, no se sienten cómodos y eso sucede mucho, hay varios fugitivos, pero el tomarse todas las molestias de borrar tu identidad como si algo malo hubieras hecho. Hasta donde sabemos, su familia no era una familia mala, nadie tenía antecedentes o cometido un crimen, así que me parece un poco extraño que Kimberly haya querido irse y borrar todo esto de su pasado. Es por eso que creo que nosotros solo sabemos una parte de la historia de Kimberly. A lo mejor ella tenía varios problemas que su familia no estaba al tanto y por eso se fue de la casa, o quizás después de huir ella se relacionó, se metió en algo malo, cambió su nombre y borró todo rastro de su pasado. Aquí podemos especular muchísimo, pero la verdad es que ella se llevó todos sus secretos a la tumba. Por otro lado, debió haber sido muy duro para ella convencerse de ser otra persona, llevar una vida llena de secretos. Si algo malo le sucedía, ella no tenía quien llamar a contarle, no tenía amigos, no tenía ningún familiar. Tuvo que haber sido una vida muy solitaria, ya que hasta su esposo tuvo que ocultarle todo esto. Recordemos que ella estaba tomando medicamento que quizás estuvo mal medicado, ya que ni siquiera Blake recuerda para qué enfermedad era exactamente este medicamento. Ella se obsesionó con que su hija tuviera un pasado, quizás quería darle una mejor vida a ella. Todo esto se juntó el medicamento, su situación psicológica, su hija explotó y poco a poco fue perdiendo la locura. Sobre este caso, se han realizado varios documentales. La madre de Kimberly, Diane, ha preferido mantenerse fuera de los medios y Blake Roof también. Actualmente Jessica debe tener 14 años y los Roof han permitido que contacte con la familia de Kimberly y sean parte de su vida. La mayoría de nosotros nos sentimos solos y nostálgicos la primera vez que vamos a la universidad. Cuando nos unimos al ejército, esperas esa primera llamada telefónica para ver con mamá y papá. Y sin embargo, a los 18, ella estaba sola. No puedo imaginar a alguien que se vaya con una familia intacta y nunca se vuelva a conectar. Comentario de Joey Belling. Y eso fue todo sobre el extraño caso de Lori Erika Roof, quien en verdad era Kimberly McLink. Siempre que investigo este tipo de casos, me parece muy extraño y triste que una persona quiera desaparecer de la familia, así, sin dejar rastro, de asegurarse de que nunca lo vayan a encontrar o identificarlo. Me recuerdo un poco al caso de Peter Bergman, que si no lo han visto aquí en pantalla voy a dejarlo. Este hombre hasta el día de hoy sigue sin ser identificado y al igual que Kimberly, de alguna forma borró sus huellas, sus rastros para que nadie nunca pueda identificarlo. Como ya mencioné antes, creo que nunca logaremos saber toda la historia de Kimberly y qué fue lo que en verdad le motivó a tomar todas estas decisiones. Hasta donde sabemos, ella tuvo una infancia normal, tenía una vida normal, su madre la quería mucho, tenía una hermana que también la quería mucho, tuvo una educación, tenía una vida tranquila, no tenía razones como para huir y borrar su identidad. Un adolescente puede huir, pero borrar su identidad, esa es la parte extraña. Y no solo que ella quiso cambiarse de nombre y ya, sino que se convirtió en otra persona legalmente, Becky Sue, y luego se cambió a Lori. Eso es la parte más extraña. No sé si hay algo que nos esté ocultando a la familia de Kimberly. Como les mencioné ya antes, solo su tío ha dado una entrevista. Su madre nunca ha dicho nada en los medios de comunicación, su hermana tampoco. Entonces a mí sí me queda la duda de que quizás algo malo estaba pasando dentro de casa. Por eso ella tomó la decisión de huir, dejar atrás todo y cambiarse de identidad para comenzar una nueva vida desde cero. Me llamó mucho la atención cómo Blake se enamoró de Lori, sin preguntarle nada de su pasado, sin cuestionar su pasado, él confió en ella. Bueno, ya hemos visto que el amor es ciego. Este caso nos hace preguntarnos ¿qué tan bien conocemos a una persona? Yo había escuchado este caso hace muchos años atrás y me había quedado con varias dudas de cómo Blake había confiado en Lori y creído en su historia, de cómo Kimberly logró hacer todo lo que hizo. Así que en esta investigación intenté cubrir todos estos puntos para que ustedes no se queden con ninguna duda. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que Kimberly tuvo ayuda de un experto para robar identidades o ella hizo todo esto sola? ¿Creen que hay una parte de la historia que no conocemos? ¿Qué fue lo que motivó a Kimberly a tomar todas estas decisiones? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como yo nunca, pero nunca, de vez nunca me voy a cansar de decirles. Gracias a ustedes estoy aquí cada semana compartiendo historias. Espero que les haya gustado el intro, el nuevo intro del canal. Me gustó mucho animarlo. Hice todo este fondo del estudio de Toxicopedia con varios detallitos. No sé si pueden notarlo, pero en el computador está el Premiere, que es el programa que uso para editar. El fondo que normalmente uso en los videos, en las animaciones. También está en el tablero, algunas siluetas que suelo usar, Toxicopedia, Caso de la Semana, algunos stickers anime alrededor. Algún día quiero tener un estudio así. Y bueno, es una animación cortita que me gusta mucho. El sonido que está hecho del jingle, me gustó mucho. Me lo envió un amigo. Yo no se lo pedí, simplemente lo hizo porque dijo que sentía que a mi canal le faltaba un intro. Él es músico, así que lo hizo. Me gustó mucho porque siempre tuve una idea en la cabeza que quería que sea algo entre electrónico y misterioso. A lo Stranger Things, más o menos, o Early Indiana, dos series. Bueno, Stranger Things es serie actual, no, pero Early Indiana es una serie antigua. Y bueno, me gusta mucho ese tipo de series antiguas como el de temas a la oscuridad, los cuentos de la cripta, y misterios sin resolver, obviamente. Y de ahí siempre me he inspirado para mi canal de Toxicopedia. Bueno, solo más quería compartirles. Espero que les haya gustado y que no lo sientan pesado verlos en los videos. Solo dura seis segundos y siempre van a comenzar con ese. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos tus amigos. Eso me lloraría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me lloraría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top, y el pequeñín que estuvo aquí toda la noche durmiendo es Pierce. Y nos vemos en un siguiente video en Toxicopedia. Bye, 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 bye.